Música Estamos justamente sobre la carretera Panamericana, este es el kilómetro 17 al final de la carretera de Oro y a mis espaldas es el boulevard del ejército, justamente donde está el paso a desnivel. Estamos realizando dos tareas bastante importantes esta mañana, una de ellas a nuestras espaldas vamos a sembrar un poco más de 40 árboles de maquilisco, estos ya tienen un poco más de 4 metros de altura ya son árboles jóvenes en proceso de adultez, los cuales ya están adaptados a este entorno. Queremos anunciar también que por tercer año consecutivo vamos a estar realizando una campaña a partir de este sábado 29 de junio hasta el sábado 9 de noviembre, son 20 sábados consecutivos en los que vamos a estar regalando plantas, vamos a estar donando plantas, vamos a instalar kioscos en el cual vamos a tener una cantidad muy importante de plantas, aproximadamente 3 mil por cada una de las jornadas en el cual cualquier salvadoreño puede acercarse y solicitarlas gratuitamente. ¡Gracias! 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 Gracias.